A ver, ¿cómo tío? ¿Que le manda saludos? ¿A quién? ¿Guillermina? ¿Su hermana? Mi hermana. ¿Mi mamá? ¿Guillermina? ¿Usted tía? También igualmente te mando muchos saludos, cuñada, y que estés bien. Para que nos veamos otra vez, cuñada. Ya pronto, primero. Ok, aquí andamos. Mis tíos. Abuelita, mira. Oh, mira lo que hizo mi tía, camote, de los que te gustan, mamá. Adiós. Adiós, adiós.